Bienvenidos de nuevo a otro viernes más al canal. Hoy os enseño como decorar una letra para regalar una comunión o la podéis decorar con cualquier otra temática que queráis. En mi caso, como no encontraba la ahí de la forma que yo quería, la hice con cartón contracolado y es de 20 cm de alta por 15 de ancha y tiene 5 cm de profundidad para que se mantenga de pie. La podéis comprar hecha y así os ahorraréis tener que hacerla, pero todas las que yo encontraba eran solamente el palo central y yo quería que tuviese las partes de arriba y de abajo. Lo primero que voy a hacer es forrar ambas caras con esta cartulina en color crema. Para que las esquinas queden bien rematadas debemos hacer unos cortes, uno en diagonal y otro recto. Debemos hacer esto en las ocho esquinas. ¡Gracias! 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 Para que esto no se despegue debéis pegarlo siempre con pegamento tipo taki! Deberemos empezar por las que tenemos cortadas en diagonal y luego pegaremos todas las demás solapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para rematar estas partes, como yo no quería forrar todo porque no me parecía que quedara bien, añadí solamente estos trocitos de cartulina. Que también irán pegados con taqui. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y ya está. 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 ¡Suscríbete! Como al recortar las letras en el negativo quedó perfecto, lo he aprovechado para hacer una especie de marca páginas que colgaré en el envoltorio. Pasaré cada banderola por la cinta y añadiré un lacito a cada lado para rematar el final. Para que quede un poco más elevado el nombre pondré también cinta doble cara con volumen por la parte de atrás. Lo iré pegando empezando por la letra central para que así me quede lo más simétrico posible. ¡Suscríbete! 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 Y aquí os enseño el resultado final. Añadí tres maripositas más en el lateral y ya está terminada. La verdad es que me encanta como ha quedado y espero que a vosotros también os haya gustado. Podéis dejarme en los comentarios que os ha parecido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal para no perderos nuevos proyectos y nos vemos de nuevo el próximo viernes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!